... Abrimos un nuevo bloque informativo en Noticiero Edición Central con buenas noticias en este caso desde uno de los colegios de la Margen Sur. Exactamente, la entrega de equipamiento por parte del gobierno al Colegio Antártida Argentina. Se trata de un lote de equipamiento multimedial. Nosotros ahí estuvimos. Muy agradecidos, la verdad, porque han traído un equipamiento que es la primera vez que recibimos en la institución, muy completo y nos hacía mucha falta, por supuesto. Así que lo vamos a disfrutar, se lo presentamos recién a los alumnos. Muy contentos todos por todo lo que hemos recibido. Así que ahora nos queda realizar los trabajos con los alumnos, ¿no? Pero muy bien. Porque sabemos que cada acto siempre lleva la impronta de la locución, del sonido y ahora van a tener sonidos, luces, micrófono, de todo. Sí, hay de todo un poco, así que los actos van a cambiar un poco. Se hace mucho trabajo con todos los alumnos en cada uno de los actos. La verdad que hay mucho trabajo detrás de los alumnos y me parece que nos va a venir muy, muy bien todo este equipamiento para poder resaltar un poco más el trabajo que se hace porque a veces el sonido o las luces pueden provocar que un acto muy bien preparado quizás no se vea tan así por un error o por una cuestión de un equipo que no funciona bien. Entonces, con este equipamiento vamos a poder modificar bastante eso, así que muy agradecidos, la verdad. Estamos acá en el Colegio Antártida Argentina entregando un kit multimedia. La verdad que contenta de poder acompañarlos, ¿no? En este sentido se acercó Walter Quinteros, que es un docente que tiene un compromiso impresionante con la educación. Walter está participando con sus alumnos constantemente en cuanto a olimpiada, concurso o distintas acciones que se llevan adelante desde la provincia o desde el municipio. Siempre la Escuela Antártida Argentina está presente, ¿no? Venimos recorriendo algunas instituciones y en esta escuela, la verdad, tenía un requerimiento específico que lo venía postergando, pero finalmente le pedía al Secretario de Educación, al profesor Gatamora, que me acompañara y pudiéramos hoy finalmente hacer entrega de este kit multimedia con lo que significa para esta institución que tiene más de 700 alumnos, que tiene una lista de espera enorme porque hay muchos jóvenes, como les decía recién a los chicos, que quieren venir a esta escuela. Y por los cupos, la verdad, que no pueden hacerlo. Estamos trabajando también desde el gobierno de la provincia y en esto es una promesa que tiene Rosana y que la quieren concretar muy pronto. Es la creación de una nueva escuela técnica acá en la zona sur de Río Grande. Así que la verdad, muy contenta de poder estar acá. Por ahí le explicaba a los chicos esto, ¿no? Del sentido de pertenencia del lugar. Bueno, los docentes que vienen a trabajar acá en la margen, especialmente en esta escuela, que por ahí cuesta concentrar la carga horaria porque hay profes que vienen por 3 horas o 6 horas, dependiendo del concurso, elige venir a dar clase acá. Porque también puede ser que tenga posibilidades en el centro, pero elige venir acá al barrio, a esta escuela y pasó históricamente, ¿no? Con esta escuela. Como viene al caso, recordar hoy al profesor Barbosa, que ya no está entre nosotros, que es el que empezó con todo esto, ¿no? Él y un equipo de docentes que lo acompañaron del hoy Colegio Piedra Buena, eligieron venir acá, empezaron en su momento en la escuela 4, y bueno, hoy tienen el edificio y así va creciendo. Es momento ahora de cambiar de tema como lo hacemos de manera habitual. Les presentamos el estado de la Ruta Nacional número 3 en nuestra provincia. En este jueves 3 de mayo, tenemos calzada normal en el tramo San Sebastián-Río Grande, Río Grande-Tolwin. Pero atención, tramo Tolwin-Ushuaia, calzada húmeda. A quienes circulen por la Ruta Nacional número 3, como siempre les recomendamos, circule con precaución y ante cualquier emergencia, comuníquese al 105. Y de cara al fin de semana son muchas las propuestas culturales. Una nos llega por parte de los alumnos del Centro Polivalente de Arte, una varieté a beneficio. Nos invitamos a una letra artística, este viernes 4, a partir de las 20 y 30 horas, hasta la 1. La entrada es un litro de leche larga vida, o sea, leche en caja, leche en polvo. Se tiene en cuenta la leche maternizada, no aceptamos leche en sachet ni leche chocolatada. La varieté va a ser acá en la institución, en el Centro Polivalente de Arte. Acá en el patio van a ver números de danza, más que nada, ya sea danza aérea, como acrobacian telas y, bueno, danza en el piso, que contemporáneo, hip hop, k-pop, distintos tipos de danza. Después en los salones de música van a ver, bueno, bandas y solos también. Y después va a haber un poco de teatro, también van a mostrar lo que es fotografía y, bueno, distintas cosas artísticas. Costó bastante, pero nos organizamos bien, o sea, esperamos que salga todo bien y esperemos tener mucho público acá para que vengan a ver lo que es el poli. Vamos ahora al resumen de noticias con algo que no nos deja muy bien parado frente al mundo. El Centro Internacional de Estudios del Deporte publicó un ranking con las selecciones con mayores chances de ganar en Rusia 2018. Ajá, ¿qué dice de Argentina? La selección argentina quedó ubicada en el séptimo lugar. Para realizar el informe se tomaron en cuenta los 23 jugadores más utilizados por cada entrenador en las eliminatorias y se tuvo en cuenta el nivel de cada uno de ellos en sus respectivos clubes. Para nada alentadores de los resultados argentinos. ¿Usted cree en esto? No. No, bueno, vamos a no creer hoy. No creemos. Séptimo Argentina, eso dice, ¿no es cierto? Séptimo. Vamos a otro tema ahora, el dólar continuó este miércoles, la tendencia alcista exhibida, recordemos, desde la semana pasada y alcanzó un nuevo récord al cerrar en 23 pesos. Estamos hablando de 2.12 centavos por encima del viernes pasado en el mercado minorista. A pesar de una nueva intervención del Banco Central que vendió 500 millones de dólares para frenar la suba de la divisa estadounidense. Y otro tema locura en Buenos Aires. Una mujer fue detenida tras atacar con una tijera a un policía de la ciudad en plena calle del barrio porteño de Caballito. En el video se puede ver el momento en el que la agresora se dirigió hacia donde estaba el policía y empezó a atacarlo. El oficial a todo esto sacó su arma y disparó al piso. Finalmente la mujer fue detenida. Vamos a cambiar de tema, vamos a ir a Buenos Aires, en donde se está desarrollando la 44ª edición de la Feria Internacional del Libro. Días atrás mencionábamos que tenemos un stand que representa la provincia de Tierra del Fuego. Nosotros estuvimos hablando con un artista fueguino, Fernando Granea. Él es ilustrador y nos cuenta acerca de la performance del proceso ilustrativo digital que realizó en la feria. Esté con un lápiz y una hoja como cualquier hijo de vecino, digamos. Con el tiempo me fui abocando a lo que fue el digital. No fue, fue muy ya de grande, digamos. Me fui familiarizando con la tableta, con el Photoshop y con la compu en sí, ¿no? O sea, es otro medio completamente distinto a lo que es tradicional. Durante mucho tiempo fui autodidacta, trabajaba por las mías solo y a los ponchazos. Y ponerle que en los últimos 8 años me dediqué a perfeccionarme, a estudiar todos los principios de la ilustración, todo lo que me podía dar el Photoshop porque es una herramienta que es infinita. Voy a hacer una ilustración de un personaje de un juego que es bastante conocido de videojuegos de hoy en día que se llama Overwatch. Se llama Diva el personaje. Es una chica que va adentro de un robot. Bueno, la voy a hacer arriba del robot como para que se vea el personaje porque si no está metido en una cápsula. Y nada, voy a hacer todo mi proceso de ilustración desde el principio hasta que llevo al color. Parto de un boceto, acomodo la perspectiva, y después empiezo a trabajar desde una silueta, metiéndole luz y sombras y cuando ya más o menos la parte de luz y sombras está bien acomodada, empiezo a meterle color. Grandes artistas que nos están representando en este caso en la Feria Internacional del Libro, en la capital del país. Ahora volvemos a la provincia. El fin de semana largo nos dejó muchísimas actividades. Una de ellas fue, es un batón solidario a beneficio de Simón. Estamos acá en el gimnasio de la Escuela 2. Ahora enseguida, media hora aproximadamente, arrancamos. Estamos en esta ocasión para hacer el zumbatón a beneficio de Simón. Tenemos presente a la madrina de Simón. Estamos con una urna recolectando dinero para entregarle a la familia, que bueno, todos sabemos que están en Buenos Aires, instalados allá con Simón. Así que bueno, mandarle un fuerte abrazo y saludos a toda la familia y fuerza. Así que bueno, estamos todos los instructores acá dando un zumbatón. Nosotros entregamos lo que podemos. Somos instructores de zumba, vamos a hacer zumba. Así que bueno, nada, que se acerquen los que puedan. Y bueno, mandarle un beso fuerte a la familia de Simón y agradecerle a la gente que está acá en el gimnasio de la Escuela 2, que vino a concurrir para el zumbatón con todos los instructores. Los instructores que nos juntamos en un principio eran más o menos unos 15. Hoy creo que llegamos a los 20, más o menos. En toda la ciudad han venido. Sí, sí. Y un par que me pidieron disculpas porque también querían asistir, pero ya se habían comprometido con otras cosas. Así que bueno, la verdad que muchas gracias a todos los instructores que están participando y a todos los que no pudieron participar, que seguramente nos están dando el apoyo, mandando a sus alumnos, compartiendo desde Facebook, en todas las redes y todo. Bueno, eso. Básicamente darle gracias a Roque Córdoba, que es presidente del Club Garibaldi. Él nos dio una fuerte mano con todo esto. Y a todos los instructores. Y obviamente a toda la gente que viene a apoyar el evento, porque esto es una ayuda para Simón. Y la verdad que lo único que queremos es ayudar. Y de paso, pasamos un rato bueno. Bailando a pleno. Gracias. Mucho movimiento, actividad física y en este caso, solidaridad. Así que nuestro abrazo a los instructores que hicieron esto posible y también a Simón, que está allí en Buenos Aires. Y obviamente deseamos que pronto se recupere. Muchísimas fuerzas para él y para su familia. Nosotros con esto tenemos que hacer una nueva pausa en Noticiero. Ya volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.